El presidente argentino Mauricio Macri ordenó la expulsión de Argentina a los diplomáticos de Nicolás Maduro. La información que trae Sumarion.es señala que el presidente de ese país, Mauricio Macri, ordenó la expulsión de los diplomáticos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro en territorio argentino, luego de reconocer a Elisa Trota como embajadora plenipotenciaria de Venezuela, a quien designó el presidente encargado Guaidó reconocido por más de 50 países. El mandatario informó su postura respecto a la situación en Venezuela y ordenó que no se renueve la permanencia legal de los representantes de Maduro. El gobierno argentino reconoce a la señora Elisa Trota como la legítima titular de la representación de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro territorio, indicó la cancillería en un comunicado el pasado fin de semana, en el que precisó que cumplirá también funciones consulares. El canciller Jorge Faurí recibió el viernes anterior las copias de estilo de las cartas presidenciales. De Trota refirió el comunicado del gobierno argentino. A propósito, este fin de semana hubo debate presidencial de cara a lo que van a ser las elecciones de finales de este mes en Argentina y Alberto Fernández, así como a Iván Duque, bien dicho se lo tienen, le dicen el subpresidente porque todo el mundo dice en Colombia que el presidente verdadero es Álvaro Uribe Vélez, el subcandidato en Argentina de la señora Cristina Alberto Fernández cuando le preguntaron sobre Venezuela, que entre otras cosas gracias a Chávez y gracias a Nicolás Maduro se ha convertido en tema de debate presidencial tanto en Argentina como en Estados Unidos. En Colombia lo fue el año anterior y lo es en cualquier país. Del mundo gracias a estos genios criminales del Chávez, del Maduro y de su banda. Y esto dijo Alberto Fernández, el candidato de Cristina, sobre la crisis de Venezuela. Escuchemos. Muchas gracias. No quiero eludir el tema de Venezuela porque todos saben lo que yo pienso. Venezuela tiene problemas. Más problemas tienen los venezolanos que están adentro de ese país y más problemas los que tuvieron que emigrar. Pero a diferencia del presidente, yo quiero que los venezolanos resuelvan el problema. No quiero intervenir en Venezuela. El presidente tiene que decirlo. Está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir. Espero, presidente, que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana. Muy bien, Fernández. Sí, un muy bonito deseo que ningún argentino termine en tierra venezolana. Lo mismo tendrías que decirle a tu jefe que devuelva todos los dólares que se llevó de Maduro cuando estaba en vida. Sobre ese mismo tema, el presidente que participa en los debates, entre otras cosas aquí en Colombia, los expresidentes, cuando en su momento buscaron la reelección, no participaban en debates. Por ejemplo, en el caso de Uribe, le sacaba el cuerpo a los debates. Juan Manuel Santos fue a los debates y prácticamente desnudó sus mentiras. Sus mentiras quedaron grabadas, entre otras cosas. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que Macri criticó la posición neutra de Alberto Fernández con relación a Venezuela. Escuchemos a Macri. La expresidenta Kirchner condecoró con la orden de San Martín al dictador Maduro. Nosotros hemos reconocido al presidente Guaidó y hemos denunciado la violación de los derechos humanos en Venezuela. En esto no puede haber dobles discursos. O se está con la dictadura o se está con la democracia. Y la neutralidad es avalar la dictadura. Muy bien. Ahí le dijo que la neutralidad es hacerse cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro. Esto, por supuesto, haciendo referencia a la declaración que acabamos de poner de Alberto Fernández, que no quiere que ningún soldado argentino llegue a pisar territorio venezolano. Bien. Entonces, sí, el clima que hay en Argentina es precisamente terminar de quebrar cualquier tipo de relación diplomática. Y como deberían hacerlo, ¿no? Todos los países, al final de cuentas, que reconocen a Guaidó es prácticamente hacer eso, ¿no? Hacer eso. Si es que todavía queda algún embajador chavista en alguno de estos países, lo cual, pues, por supuesto, desconozco. No entro en esa materia, pero me imagino que siendo consecuente a la decisión de reconocer a Juan Guaidó como presidente, pues, no deben estar precisamente en esos países. Y así, en ese orden de ideas, como quieren coger el tiar, prácticamente como una bolsita de té, así, meterlo y sacarlo para que vaya poquito a poquito generando efectos, porque esos son nuestros políticos latinoamericanos, pues, deberían comenzar, además ya de romper las relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, comenzar ya el tema del bloqueo, porque estos tipos no están jugando cuando están hablando de desestabilizar países, de meter mano, como han dicho, meter mano en Colombia, como se ha comprobado hasta la saciedad, ya que metieron mano en Ecuador. Estos tipos son criminales, confesos, y como tal, hay que tratarlo. Lamentablemente, nosotros lo que tenemos es una andanada de políticos, entre comillas, pacifistas, que lo único que quieren es diálogo y elecciones con criminales. Siempre digo que si a estos tipos, a estos presidentes, a estos líderes latinoamericanos, no hubiera tocado la crisis de Europa con Hitler, todos hablaríamos alemán en el mundo. Y pasando a otra noticia, que ha sido noticia en las últimas horas en Venezuela, tiene que ver con que el brillante economista y presidente de ese país, Nicolás Maduro, ha incrementado el ingreso mínimo en Venezuela en un 361%, es decir, lo ha llevado el equivalente de unos 15 dólares mensuales, según el último decreto publicado este lunes en Venezuela. 15 dólares, que es la propina que le daba la hija de Chávez a los vendedores en la puerta, en Macy's, en Hugo Boss y todo esto, en fin. El salario básico pasó de 40.000 bolívares, es decir, aproximadamente unos 2 dólares, a 150.000 bolívares, es decir, unos 7.6 dólares, en medio de una inflación proyectada por el Fondo Monetario de casi un millón por ciento para finales de este 2019. En tanto, el bono de alimentación que complementa el sueldo subió en 25.000 bolívares, es decir, 1.3 dólares a 150.000 bolívares, es decir, otros 7.6 dólares, es decir, en total tenemos 15.2 dólares el sueldo mínimo, gracias a la gentileza y a la amabilidad de Nicolás Maduro y a su capacidad del chavismo, especialmente de llevar la economía también. Este subsidio no tiene, pues por supuesto, impacto en las prestaciones sociales. Tras este reajuste, el tercero del año, el ingreso mínimo apenas alcanza para comprar unos 4 kilos de carne de res, en un contexto de uso extendido del dólar por la devaluación de la moneda local. Recordemos que ya prácticamente en la realidad venezolana se está manejando ese tema del dólar. Maduro ordenó seis aumentos en el año 2018 que no lograron recuperar el golpeado poder adquisitivo del venezolano. Los venezolanos sufren los rigores de una de las peores debacles de un país en los últimos 20 años, en este caso un país que se aprecia de tener las reservas petroleras más importantes de toda América y que en la historia contemporánea no se había encontrado. Un ejemplo como tal de un país tan rico, con una economía reducida a la mitad en los últimos cinco años, pero que ha venido en descenso desde hace más de 20 años con la llegada del chavismo. Maduro culpa a, por supuesto, como es el estilo propio de estos izquierdosos, siempre busca un culpable en terceros y en este caso culpa a la batería de sanciones de los Estados Unidos, que incluyen además un embargo petrolero que él se lo pasa por la faja porque sigue enviándole petróleo a los cubanos. Los cubanos lo tercerizan, me imagino, se lo venderán a otro y ellos reciben, pues por supuesto, el pago que es lo que más les interesa, aparte de que también andan metidos en una crisis energética en la isla. Maduro, por supuesto, culpa a los Estados Unidos de este embargo petrolero y por ende también de la golpeada situación financiera y económica del país. Recordemos que el petróleo es prácticamente el 96% de los ingresos de Venezuela y cuya producción de crudo cayó en septiembre por debajo de los 800.000 barriles por día frente a los 3.2 millones que incluso tuvo el desaparecido Hugo Chávez, con lo cual, pues por supuesto, y con un barril a 100 dólares, pues por supuesto compró voluntades incluso en la Argentina, en donde la señora Kirchner bastante que recibió paqueticos y maleticas llenas de dólares. Por su parte, la oposición atribuye el descalabro al elevado gasto público y la corrupción en medio de la más prolongada bonanza petrolera de Venezuela desde el año 2004 al 2014, cuando los barriles o la producción, repetíamos, alcanzaban estos índices superiores a los 3 millones de barriles en producción diaria en Venezuela. Ahora, este aumento luce por lo demás como una gran noticia para el venezolano de a pie, que de pronto no conoce de macroeconomía ni todas estas cosas, pero algo muy básico. Si se aumentan los salarios, se encarece la producción. Como se encarece la producción y no hay demanda, ¿quién termina pagando los platos? Pues el empleado. Terminan despidiéndolo porque la carga de este aumento pasa, en este caso, al empleador. Y como el empleador no puede sustentarla, mantenerla, la paga con el empleado. Porque, por supuesto, no hay una demanda del caso que permita tener lo suficiente como para poder cubrir este tipo de aumento. Es decir, se golpea la poca producción que ya hay, se golpea sin duda alguna. Y, por supuesto, esto viene después con el aumento de precios al consumidor. Es decir, las fórmulas mágicas terminan siendo las fórmulas del desastre. Gracias por mantenerse en la sintonía de Panorama Político TV. Si le gustó este video, denle like. Si llega por primera ocasión a este canal, le damos la bienvenida y suscríbase. Y active la campana para recibir notificaciones de nuevos videos en nuestro canal. Muchas gracias.